buenas chavales pues vamos a ver el videito de lo que esta semana no una semana que no ha habido mantenimiento que directamente ha metido los eventos no y vamos a miércoles directamente no hubo mantenimiento pero ni en la versión europea ni en la americana porque la semana pasada hubo dos mantenimiento uno de emergencia pero solamente fue en la europea así que no entiendo yo el por qué bueno pues como estáis viendo aquí esta semanita tenemos el redrand de la activa de All Might vale la que estamos viendo por aquí no hay eventos nuevos así como tal sigue estando los de Endeavor bueno si el paquetito este para comprar para el tema de las activas y demás seguimos con el evento de boss raid por lo menos en el server en el que estoy nos han quitado ya el hero race no han metido ningún evento nada esta semana o sea esta semana de evento de farmeo de stamina pelado literalmente no tenemos nada así que de ese aspecto poco más evento que nos han metido de pago otra vez otra vez el evento este de pago que creo que es la cuarta o quinta bella que no lo meten para recoger giro coin un ticket otro ticket el día uno comparamos dan un ticket el día lo gastamos tal o sea esto si lo compré todo el mismo día no lo van a dar eso para que lo tengáis en cuenta vale al primer día compréis un euro y os van a dar esto vale el segundo día tenéis que comprar 11 euros para que os den las dos recompensas y el segundo el tercero tenéis que gastar hasta 28 euros para que os den el tercer día y el de este de aquí vale y el cuarto día tenéis que gastar 55 euros o sea no vale gastar 55 euros de un tirón y os lo dan todos no esto no se acumula todos los días tenéis que ir gastando cada vez más o sea un poco un evento de aquella manera porque esto de aquí al final te acaba dando una mierda de giro coins vamos a hablarlo claro bueno yo creo que llegó una vez hasta los 11 creo que fue lo que dieron fue creo que son 50 60 giro coin que no dieron más nada o sea que fue un evento un poco lamentable lo que viene siendo así que nada el plan se acabó ayer a las 9 de la noche y esto no lo han renovado se ha quedado aquí como climeado no sé hasta qué punto pone aquí que le queda todavía un día así que será mañana jueves cuando se irá esto no sé si se reiniciará o no se reiniciará eso es lo que tenemos pendiente porque si por ejemplo si es semanal lo vería está rentable no el hecho de invertir en este en este evento ya según si eres free to play o no las 1500 monedas recupera al final lo que ha recuperado son 1777 y 560 monedas o sea que prácticamente ha recuperado lo tuyo más lo que te han dado ya depende no puesto los porcentajes estos aquí son random así que sin más que más o sea el tema de si ya no eres free to play es más un poco más vale no puedo así decirlo el paquete de 100 euros está muy bien porque son 7 multis si no me equivoco según también lo que te la probabilidad que tengas del que te den más moneda o menos pero creo que te llega hasta una 7 multi que es casi un pite entero ya que a lo mejor una vez al mes y si se repite estaría bastante bien qué más tenemos por aquí bueno esto del banner y el evento este de development workshop vale esto si no me equivoco es el evento este de unir los puntos esto de desentrelazar no que como estamos viendo aquí por participar un día nos van a dar esta recompensa pochita a los tres días nos van a dar esto de aquí con un ticket de support card a los dice supera los los stage vale con un solo movimiento después con dos movimientos tres movimientos conforme va avanzando tema más de hecho vale pero vamos que las recompensas tampoco que sean y el 15 de seis pasos vale aquí lo que más compensa prácticamente es participar al día con que participe cinco días le van a dar a los dos chiquetitos y bueno y aparte la recompensa está creando por completar la que te dan 10 kilopoints vamos a verlo a ver cómo es vale que esto es sencillo también depende del tiempo en que lo haga supuestamente vale estáis viendo aquí 1,80 a ver cuánto he hecho aquí 0,56 vale eso como estamos viendo después el otro también nos van a dar 10 moneditas por el evento por lo que estoy viendo vale vamos a hacerlo así así podemos hacerlo de rapidez como el pulpo el siguiente vale esto de aquí que no tiene mucha mucha intriga estáis viendo soy un pequeño manco que esto es muy sencillo en verdad no tiene mucho misterio y el último vale este de aquí es así y ya está no tiene más y todos los días nos van desbloqueando más pues vale en un día y cada día nos van a dar tres si no me equivoco como he salido y eran 15 así que lo importante de eso recoger la recompensa esto que nos van dando por hacerlo al día no que es las 10 kilopoints que vamos a unas más son 150 kilopoints y nos dan 10 por día está muy muy bien es un evento que simplemente lo hace y punto nos dan dos tiquecitos por cinco días y demás el evento este yo la verdad que no recomiendo a ver si quiere invertir dinero lo que sea ya está a gusto del consumidor no pero yo mi punto de vista yo una vez invertí fue los 11 euros creo que fue el segundo día o así y ya está porque para los tiques que te dan y demás hay cosas mejores no y lo dicho este 22 reciclado como el de pulchas reward este mañana jueves sabremos si lo que lo que habrán harán con ello así que de momento me como sigue todavía el de este de endeavour no han metido nada ningún personaje nuevo ni como tal vamos a ver el tema de cartas a ver si hubieran metido algo pero creo que tampoco en colección no está este estos dos no como tal en colección tampoco han puesto nada nada no ha activado en mail no siguen estando las mismas cartas de siempre este por ejemplo falta todavía que venga el banner de la carta activa de aizawa que todavía no la metieron que perdieron la oportunidad perfectamente de meterla cuando vino el banner de aizawa que a lo mejor intentarán colarla si después del banner que viene promocional vuelven a meter otro rerun a lo mejor meten la aizawa del estén es que los dos siguientes que vienen son estos dos no sé si volverán a meterlo como evento aizawa o meterán como banner no sé imagino que aprovecharán e intentarán meter la activa de aizawa que estaría bastante bien que la metieran a ver aizawa lo que hace es romper el escudo del enemigo haciéndole daño el segundo ataque reduce el escudo del enemigo y al mismo tiempo le inflige debilidad al enemigo con escudo incrementa un 16% el daño a los enemigos con escudo en un 10% no es que sea la mejor del mundo pero bueno una carta activa más no falta también porque venga el banner de la carta de pinkie que todavía no ha salido el último que fue fue kamui y ahora ha venido un rerun de la activa de all mine como estamos viendo aquí en la carta que tenemos ahora aquí mismo y la verdad que si no la tenéis os lo recomiendo bastante porque es una carta buenísima muy 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 buena esta carta porque como estamos viendo el mine lo que hace crea un tornado vale que hace que reúna a los enemigos medio donde está el tornado y le hace un 740% de daño y esta carta subida al 4 creo que es el máximo que te deja 1850 de daño es una burrada pero vamos ya de por sí con una ya suficiente o si sacáis más de un dupe o lo que sea os va a venir bastante bastante bien lo dicho si no la tenéis os recomiendo que tiréis una carta bastante bastante buena como va a servir tanto para el geo rating como para agencias y demás y sin duda yo la tengo y es una de las mejores cartas que hay y poco más esta es la actualización de este miércoles no hay mantenimiento ha sido bastante escaso eventos reciclados no hay eventos así como de farmeo hemos tenido un rerum de la carta de activador mine una semana bastante tranquilita a mi parecer mañana cuando se acabe el aidplank a ver si meten algo más o si sencillamente lo dejarán así tal cual y poco más esto ha sido todo espero que os haya informado y nos vemos en el siguiente vídeo chao